¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a SnowRunner y como es costumbre continuamos con los contratos. Vamos a ver, esto ya es en el otro mapa junto con lo de aquí. Vamos a ver, vamos a hacer este y creo que para el siguiente episodio ya vamos para el otro mapa. Por lo pronto vamos a hacer eso. Dice que tenemos que entregar troncos medianos aquí. Esto va a ser rápido, creo. Y son dos troncos medianos. Dice que ocupamos la grúa de madera. Si la vamos a ocupar. No porque no la ocupamos en realidad. En realidad podemos hacer dos viajes y entregarlos o llevar dos camiones. Pero tenemos la forma de hacerlo todo en uno solo. Con un solo camión. Y para eso ocupamos la grúa. Ya van a ver. Por lo pronto lo vamos a aceptar. Vamos a... A ver. Yo creo que vamos a agarrar este camión de nuevo. Podríamos agarrar... Creo que el Six no tiene... No tiene la grúa de madera pero no puede tener otra cosa. Ok, creo que este sí podía. Grúa de madera. Y luego... Troncos medianos. Ahí está. Muy bien. Ahora nos vamos. Vamos. Balizas. Y luego... Ok. Vamos a... Ok, vamos a venir por aquí. Vamos a cruzar por aquí. Porque yo creo que es lo más rápido. A menos que... Sí, sí, sí. Bueno, podríamos tal vez irnos por aquí. Y luego para acá. Pero... No. Vamos a irnos por aquí. Vamos a ver qué tal está esto. Si está muy mal... Después lo reparamos. Pero si está fácil de cruzar, igual y no. Bueno, o sea, no para eso, sino que... O sea, no es tan necesario. Ah... Estación de madera. Ah... Ah, estación maderera. Oh, hay dos. Bueno, como que esta no está activa, creo. Bueno, no importa. De ahí vamos para allá. Subimos. Yo supongo que podemos cruzar por aquí. Y luego para acá. Y deberíamos llegar ahí. A menos que sea este camino y no este. Pero, pues, supongo que lo averiguaremos. Ya veremos. Ya veremos. Ok. Entonces, pues, vamos para allá. Y ya veremos. A ver, vamos a ver que tal Mucho lodo o que tal estará Pues si está bastante Profundo el lodo Pero al menos para este camión No fue problema No fue problema Subidas aquí son difíciles Difíciles Ok, pero ya subimos Ya subimos Y está bastante lodoso Bastantito Ok, por aquí Podemos ir por allá también Pero Vamos a ir por aquí Ok Porque no podemos agarrar esos troncos Aún necesitamos troncos Vamos a ver si hay aquí algo Tal vez Supongo que no Porque no me los marca A lo mejor aquí hay troncos De otro tamaño Cortos Ok Digo, cortos Cortos no están Ok Vamos a dar vuelta aquí También está lodoso Ah, árboles Ah, mira Ahí hay un tráiler Un tráiler para Troncos Pero como dije No lo vamos a usar Ok Ok A ver Vamos a acomodarnos un poquito Para Más fácil A ver Necesitamos Necesitamos Troncos medianos Pero Ah Soltar carga Ok Y necesitamos otros Plataforma de carga Cargar Así Ahora Ah Aquí No Grúa Ah Vuelta Eso ¿Cómo era? Ah Ok Esto es un poco complicado Pero Cuando lo hagamos Va a quedar bien Nos barra un poco de tiempo Solo tenemos que agarrarle La Más abajo Un poco de entender la La grúa Soltarlo ahí Eso Vamos por el otro Ah No puedo Voy a tener que mover Ok Vamos a agarrar el otro Ahorita juntamos Ese que se Hay Esta Si Que no podemos bajar O si podemos bajar Pero no llega Ok Ok Entonces este Más del centro Vuelta 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 Nada más o menos Ok A ver Ok 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 Yo creo que ahí Ahora Otra vez ¿Para dónde vas? Maldita grúa Maldita grúa Grúa Tenía que ser Ok Vamos a ver Suéltalo Ok Grúa Rescatar grúa Ok Bueno ahí está Ahí llevamos los dos Los dos de De troncos Ahora tenemos que Bajar exactamente Por donde vinimos Aquí Y luego Entregar ahí Vamos a ponerle Aquí Así Listo Vamos a También a cambiar La hora Ahí está Y nos vamos ¿Por qué no se mueve? Genial Freno Ok Vámonos Y luego vamos De bajada Así que no debería Pasar nada No se van a hacer Para atrás No deberían caerse Debería Pero tenemos que ir Con cuidado De todas formas ¿Qué pasa aquí? Se atora Las raíces Yo creo Ok Estas zanjas En el piso No me gustan A la izquierda Vamos a pasar Por aquí Uh Había algo ahí Uh Uh Ven por qué No me gustan Esas zanjas Son peligrosas Peligrosas Ok Bueno Llegamos De verdad Ok De hecho De seguro Tenemos que traer Troncos aquí Para arreglar eso Pero Los vamos a traer No vamos a hacerlo Ahorita Vamos a hacer esto Y Vamos a No me va a dejar Entregar nada Ok Porque necesito Eh Empaquetarlos En el camión Eso significa Que vamos a sacar Eso es lo difícil Bueno Ah no baja más Ok Ah ahí está ok lo vamos a poner por aquí ahora tenemos que sacar tres y después volverlos a poner agárrala aquí está ahí está y uno más ahí está supe 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 bueno está bien me voy a tener que mover para agarrarlo otra vez pero apilamos entregamos de nuevo a ver si lo puedo rejuntar si no está bien acomodado pero ahorita lo vamos a acomodar ok vamos a moverlo ahí está vamos a empacar y vamos a entregar esto ok pues ahí está de un solo viaje aunque estaba allá arriba había un un trailer que pues ya podía usar pero pues así ya no tenemos que preocuparnos por el trailer así que pues ahí quedó super rápido super corto vamos a a ver que que se ocupa para esto estoy seguro que son troncos no dice comenzar seguimiento troncos medianos y troncos cortos y si los traemos podemos podemos a ver de rapidito total tenemos tiempo ah no 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 se va a poder necesitaríamos traer también un la cosa para poderlos si 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 el 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 esto nada más es para troncos medianos tendríamos que traer otra cosa para los troncos cortos no 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 lo haremos lo haremos después después mmm poniéndole algo para troncos cortos aquí y con el trailer que está allá arriba y se trae lo demás o dos viajes tal vez no lo sé está muy muy cerca pero no hoy no será bueno pues hoy no será vamos a vamos a recover y pues como le digo ahí va a quedar por hoy espero les haya gustado recuerden dejar su like suscribirse si no se han suscrito sus comentarios ahí abajo ya saben y pues yo los veo en el próximo video hasta luego chau chau